El Tribunal Penal de Golfito realizará entre el 18 al 22 de octubre un juicio contra siete hombres por el delito de tráfico internacional de drogas. Los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de julio de 2019 en Playa Piñuelas, en el Cantón de Osa, cuando unas personas se encontraban a bordo de dos carros. En apariencia, un vehículo estaba dentro de la playa mientras que el otro se encontraba en la entrada vigilando que nadie más ingresara a ese sitio. Se cree que antes de las 6 de la mañana una embarcación arribó a esa playa y tras su llegada se presume que los hombres empezaron a bajar unos bultos los cuales aparentemente contenían droga. Ese momento un grupo de oficiales de fuerza pública y de la policía de fronteras llegaron al sitio y lograron detener a los siete imputados. Luego de la captura de estos encartados, las autoridades se realizaron una inspección en esa embarcación y en los vehículos, donde se logró decomisar cerca de 885 paquetes de cocaína, además de armas de fuego.